Una estrella más te espera Un rival más hay que enfrentar Y vamos boncillo una vez más Con garra hay que jugar Otra vuelta tenemos que dar Y vamos por otra estrella Y vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir campeón Y vamos por otra estrella Y vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir campeón Salir campeón Una copa más te espera Una batalla más hay que ganar Y vamos boncillo una vez más Con garra hay que jugar Otra vuelta tenemos que dar Y vamos por otra estrella Y vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir campeón Y vamos por otra estrella Y vamos por otra estrella Y vamos por otra estrella Vamos millonario Hay que salir campeón Y vamos por otra estrella 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 Y vamos por otra estrella, y vamos por otra estrella, vamos millonarios, hay que salir cabrón. Y vamos por otra estrella, y vamos por otra estrella, vamos millonarios, hay que salir cabrón, salir cabrón. Música Amigos, amigas, ¿cómo están? Saludos para todos ustedes, hoy, hoy, miércoles, de información, de comentarios, de muchos, pero mucho más, que le bajan un poquito más, gracias. Acá la programación de peloteros al día de hoy, al día de hoy, miércoles, de información, de comentarios, de Copa Libertadores de América, y también con este intro, muy, pero muy especial, porque un día como hoy, hace 75 años, Sí, en 1945, el club de sport Emelec, tuvo el agrado de poder tener su propio estadio, el estadio de Emelec, que luego pasó a llamarse el estadio George Lewis Capwell. En homenaje al fundador del club, George Capwell, que, por cierto, tiene un pequeño gusto en las afueras del reducto del estadio, en el lado de la calle General Gómez. Ahí se encuentra el gusto de George Capwell, que es el fundador de este equipo, el equipo de los millonarios, el equipo azul. Y un día como hoy, fue inaugurado el escenario de la avenida Quito, entre San Martín, General Gómez y Pío Montúfar. Ahí, hace 75 años, fue inaugurado este escenario, que fue el primer estadio, el primer estadio propiedad de un club del Ecuador. Así es que, es otro hito que también ha marcado el Emelec, inclusive desde sus propios inicios, el conjunto del millonario, que en la cual inició, como bien lo recordamos, hemos leído el libro de historia, hemos revisado la información que el mismo club lo ha facilitado. Como un escenario para béisbol, porque George Capwell era aficionado al béisbol. Eso quería enseñarle a sus jugadores, que eran integrantes, nada más eran empleados de la empresa eléctrica del Ecuador. Así que, ahí empezó la historia. Los empleados dijeron, ¿sabe qué, jefe? No queremos jugar béisbol, no nos gusta. Aquí somos peloteros, aquí le hacemos a la pelota, al soccer, como le dicen los gringos. Bueno, le hicieron al soccer, a la número 5, al balón de fútbol, y de ahí en adelante empezó una historia muy, pero muy rica en el conjunto del Emelec. Si no hubiera sido, porque los mismos empleados, jugadores del club, no le habían dicho, no le hubieran dicho nada a Capwell, esto nada hubiera pasado. De ahí, Emelec también ha sido parte, campeón de otras disciplinas, no solamente el fútbol, las conocidas, las estrellas que tiene el conjunto del millonario, sino que también las tiene en béisbol, en box, en natación, en básquet, por ejemplo, que son otras disciplinas. Mucho más el básquet, el boxeo y el béisbol, que son, junto con el fútbol, las cuatro disciplinas con mayor fortaleza del Emelec. Ahora son disciplinas que quedan en el recuerdo, porque la dirigencia actual no se ha preocupado por ninguna de ellas. Solamente el fútbol, y esto es porque ya. Y esto es porque ya, pero después vamos a conversar de esto, a les hemos dejado el día de hoy el intro, que ha sido muy, muy bonito para que los hinchas, no solamente el Emelec, sino que todos los clubes, también recuerden un poco la historia en cultura futbolera del fútbol nacional. Continuamos con los nuestros, con los ecuatorianos, pero pasamos de aquel romance, aquel recuerdo, ya, de inauguración de estadio, al presente, a la actualidad. Y es que el día de ayer fue una jornada muy, pero muy, muy bonita, muy bonita, muy interesante, muy agradable para muchos de nosotros, que pudimos, algunos pudieron oír el partido, otros pudimos ver el encuentro, y fue muy, pero muy bonito observar a que el club Delfín, el Delfín Sporting Club, el campeón actual del fútbol ecuatoriano, triunfó, uno por cero. Solamente le bastó uno a cero, gol de Agustín Ale, el defensor central del conjunto delfinista. Con el uno a cero, el Delfín pudo ganarle, venció al Olimpia de Paraguay. Como le decíamos en la prueba del día de ayer, hace 24 horas, manifestamos de que el conjunto de Delfín solamente le bastaba ganar, solamente le bastaba triunfar. Para en base a eso, quizás, dependiendo del resultado que pase entre Santos y Efe Sin Justicia, si llegaba como segundo a octavo de final o era tercero para ir a Sudamericana. Y las cosas se dieron porque en línea general, el resultado que favoreció al club no solamente fue su triunfo por sí mismo ante Olimpia, sino el 2 a 1 que realizó el conjunto del Santos ante Defensa y Efe Sin Justicia, que iba ganando. Luego de Santos le empató, dio vuelta al resultado, 2 por 1 y eso le dio de forma indirecta al equipo Manavita, al equipo ecuatoriano, al equipo ecuatoriano, aquella clasificación. Así es que ahí con el equipo delfín, que tuvo un primer tiempo un tanto de estudio, tratándose mutuamente tanto Olimpia como el delfín, de ver la manera en la que podían los dos acceder al arco contrario. Quizás una leve ventaja la tenía Olimpia porque era el equipo local y que debía sostener el resultado, o más bien tener la pelota en mitad del campo para con eso poder armar las jugadas hacia el área indefinida en esta ocasión por Máximo Vanguera, que fue el arquero titular del delfín el día de ayer. Pero fue deslucido, no hubo mayor opción de gol de ninguno de los dos, ese fue el primer tiempo. Y en el segundo, ya Olimpia se empezó a desesperar porque ya sabía el resultado que ocurría en Brasil, que pasaba con defensa. Después vino el tema de que Santos le empató, después que Santos le ganó y ahí hubo una cuestión entre uno y otro que no sabían a dónde ir. Olimpia se empezó a desesperar, empezó a jugar al contragolpe y después no le resultó. Quiso de pelota parada tampoco, quiso rematar de afuera tampoco lo hizo y tuvo como única opción, jugando feo, ya porque esa es una opción de las que juegan feo, es tirando al hoyazo, al área, a como sea, como salga, como pinte, para poder hacer el gol. No le salió a la Olimpia, más bien sí le salió al conjunto del Delfín, que mediante la pelota detenida por parte de Juan Diego Rojas levantó el centro para que Agustín Ale se elevó por encima de los rivales del Rey de Copas de Paraguay, se elevó a Ale y pudo en de cabeza marcar el 1 a 0, en ventaja para el equipo ecuatoriano, que como lo veíamos festejó a rabiar en el camerino, no se lo podían creer. Todos, por lo menos, esperábamos que al menos el equipo manavista llegase a tercero a Sudamericana. Pero bueno, todo el universo confluyó para que Delfín no sea tercero, sino que vaya como segundo acompañado de la mano con el Santos de Brasil a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y vamos justamente a ubicar cómo quedó la tabla de este grupo G, el grupo G de Libertadores, con el cuadro del Santos líder con 16 puntos, lo sigue el Delfín con 7, segundo con 7 puntos, y en tercer lugar se encuentra el cuadro del Defensa y Justicia, que quedó a Sudamericana con 6 puntos, un puntito nomás de diferencia entre uno y otro. Y el que quedó eliminado, también con un punto de diferencia entre los dos clubes, entre el Delfín y el Depensa y Justicia, quedó eliminado Olimpia. Una temporada totalmente catastrófica para el equipo de Olimpia. No ha sido campeón del torneo apertura paraguayo, no va bien en el torneo paraguayo, y encima de eso fue eliminado el día de ayer en su propia casa ante un equipo ecuatoriano, que no es de los grandes, no es un grandote, pero hace historia. Y un poco recordamos lo que mencionó en días pasados, el día lunes para ser exactos, el delantero Carlos Garcés, que el próximo año va a venir por estos lados, Garcés manifestó que fueron a Paraguay con la consigna de hacer historia, y vaya que lo hicieron, y lo hicieron muy pero muy bien, hicieron muy pero muy bien, 1 a 0 le bastó el sobró para ganar a Olimpia, que es lo que más quería. Ya lo demás, la clasificación de octavo fue un tema que llegó por añadidura, ahí con el tema del fin meritorio, ese es el campeón ecuatoriano, que quizás no jugó bonito, no tuvo una buena performance, como dicen por ahí, no tuvo una buena y destacada actuación, sin embargo, el equipo cetáceo, el campeón dejó buenas sensaciones en su clasificación, y todo un país, por supuesto, el jugador y futbolero, celebra esta consecución del equipo dirigido por Miguel Ángel Zazú, que puso todos sus jugadores, o la gran mayoría de los titulares, para el partido del día de ayer, y que lo lograron. Y creo que a veces que mérito, y saludos a la gente del fin, que ya arribó el día de hoy a nuestro país, con la preocupación de ya ver a su familia, ya abrazarse, ya felicitaciones de sí, que eran justamente las cosas que estaban pensando en el camino, ya lo hicieron entre ellos, querían también compartir un rato de intimidad con sus familiares. Ahora de esto que fue en la tarde, recordar que el partido entre Olimpia y Delfín fue cinco y cuarto de la tarde, cinco y cuarto de la tarde, en el cual Olimpia fue local ante el equipo de El Delfín. Cinco y cuarto de la tarde, y ya terminado ese partido, vino otro, que vino a ser el plato fuerte del día de ayer martes. Fue nada más ni nada menos, que el equipo de la U, el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que visitó Buenos Aires, para rivalizar con el conjunto del River de la Argentina. Y el River de la Argentina, no tuvo piedad, no tuvo ni compasión, ni piedad del equipo ecuatoriano, el equipo vicecampeón del Ecuador 2019, Liga de Quito, y le puso de a tres. Le puso de a tres. Tres por cero, fue el marcador final del partido. Y diríamos realmente, no tres a cero, sino que debe haber sido dos a cero. Porque uno de los goles, el primerito, nunca debió haber subido a marcador, porque estuvo en posición adelantada. Fue un gol en offside. Y eso, a la larga, por no haberse lo anulado, aumentó, aumentó, el score a favor del equipo de River. Que, este partido solamente era de trámite. Los dos concluían, ya clasificados, a octavos de final, concluían su participación en fase de grupos, definiendo cuál de los dos iba a ser el primero. Porque había una diferencia solamente de dos puntos. Y quien ganaba, en caso de Liga de Quito, permanecía primero con mayor puntaje, extendía la ventaja sobre River. Pero en el caso de River, lo superaba Liga solamente con un punto, como lo vamos a ver en este momento, cómo quedó la tabla del grupo D. River con 13 puntos. El conjunto de Liga de Quito lo hizo, se quedó con 12. En tercero fue Sao Paulo, que clasificó a Sudamericana con 7 puntos. Y el obviamente eliminado, recontraque goleado, Binacional de Perú, con 3 puntos. Los tres únicos puntos que los hizo, se lo hizo al Sao Paulo, ganándole allá en Perú. De ahí en más, fue goleado en Perú, y goleado en Buenos Aires con River. Goleado con Liga. En Sao Paulo también lo goleó. Ya, en Brasil. Así que, y el partido que fue el día de ayer, también Sao Paulo también dio cuenta del equipo peruano. Y ya sabemos que, cómo quedó esa tabla del grupo, del fútbol, del fútbol, del fútbol de la Copa Libertadores de América, que, recuerda, el día de ayer, participó, participó en este encuentro. Ya quedaron las fases de grupos, por ese lado ya cerrados, cerrados todos, River y Liga de Quito, accediendo a la octava de final. Primero River, segundo Liga de Quito. Ya Liga de Quito está por arribar a nuestro país, y ya se enfocará en lo que será su siguiente partido, que será este fin de semana. Mientras que River, que no ha tenido todavía ningún partido amistoso, porque no hay posibilidad de que el fútbol argentino se reanude, solamente seguirá entrenamientos, y jugando entre sí, para no perder la parte física y la parte en lo deportivo. en lo deportivo, por acá, rápidamente, con esos dos peros, no lo voy a hacer yo, porque el día de hoy, no estoy solo, claro, están ustedes, amigos peloteros, como siempre, pero en esta ocasión, quiero dar la oportunidad, que se luzca, luce de hermano, al día de hoy, con un gran personaje, este personaje es el número uno, no me pregunten por qué, pero es el número uno. ...de lo que sucedió después, ya ustedes lo sabrán. Saludos para Beto Cordero Burgos, de peloteros, Alberto Costa, vamos con todos, Barcelona, Héctor Omar, buen partido, bien ganado, me imagino que es el del fin. El del fin, claro, el del fin, por supuesto. Héctor Omar, por fin, del fin, Carlos Enríquez, qué bueno el triunfo ecuatoriano, Ashley Cordero Burgos, saludos, saludos para Ashley Cordero Burgos, Giovanni Desiderio, saludos al pelotero más pelotero, Leonel, y a todo el panel del programa, diferente que le gusta a la gente, hoy por la revancha del Barcelona, a traerse esos tres puntos, claro que sí. Debe Javi, bien por Manaví, Fabricio Pincai, bien por el campeón ecuatoriano, haciendo historia en Paraguay, esos son los mensajes, que han mandado autoritas, señor Leonel, un gusto estar aquí, gracias por presentarme de esa manera, una voz tranquila, normal, sencilla, y humilde como siempre. Tranquila, sencilla, normal, como siempre, pero un amigo me contaba que la voz en sensual, sobre todo cerca de un estadio que queda en el centro norte de la ciudad, mi querido amigo, alguien más lo va a decir, así que alguien más nos va a saludar, porque hoy es un día diferente, un miércoles diferente, para poder saludar aquí el público, el público que también es partícipe de peloteros, ¿cómo le va? Buenas tardes, saludos a todos, aquí en el programa diferente, con una estrella como es Leonel. Mira tú, ahí está, todos los que en Aloroy, todos los que ya mismo vas a hablar a alguien más, a alguien más que esté en controles, pero de 4 a 5 la van a hablar ya mismo, en una de esas, en una de esas, en una de esas, si es que no habla de 2 y media, 3 y media. Bueno, ahí ya con los saludos de la afición, síganse conectando, enganchándose, porque ya vamos a la parte que a ustedes les va a gustar, la mayoría les va a gustar lo que vamos a comentar a partir de este momento, ya vimos un resumen, todos nos subimos a la camioneta de Delfi, todos a la camioneta, vamos, esa camioneta pesaba, y ese avión desde Paraguay hasta Ecuador pesaba, de que mucha gente subió ahí. Bueno, también hablamos un poco tristes, porque un equipo ecuatoriano como Liga de Quito, perdió contra el equipo de River. Ahora, vamos a hablar, vamos a hablar, de lo que se viene de la noche. Ya algunos saluditos, que nos hacía mención Beto, nos adelantaban, que esta noche, 7 con 30, jugará el Barcelona visitando Independiente del Valle, en el escenario del Olímpico Atahualpa. Ese partido es muy interesante, porque gracias a Comebol, a la misma hora, se juega el partido entre el Flamengo y el Junior de Barranquilla, Flamengo local, ahí vemos la claqueta, espectacular la producción, espectacular la producción, Independiente frente a Barcelona, Flamengo frente al Junior a la misma hora, 7 con 30 en la noche, hora de Ecuador. Antes del partido, ¿cómo se encuentran? Ahí estamos viendo la parte de abajo, de esta imagen, ¿cómo queda el grupo? El grupo A, al momento tiene 12 puntos Flamengo, lo sigue el Independiente con 9 puntos, con 6 el Junior, y con 3 Barcelona. Ahora, Flamengo debe de golear a diestra y siniestra, al Junior, y que a Barcelona le gane al conjunto Independiente, para Barcelona ser tercero, ser tercero, y que con la derrota de Independiente, y la goleada de Flamengo, Independiente de todas maneras, acceda a la fase de grupos, a la octava final, perdón, de la Copa Libertadores de América. Pero hay otra opción, Independiente debe de empatar, solamente empatando, para poder llegar, para poder llegar a esta instancia. Eso no le conviene a Barcelona, que quiere por lo menos Sudamericana. Si Independiente empata con Barcelona, Independiente hace 10 puntos, no importa que haga Flamengo con Junior, no interesa eso, solamente empatando hace 10 puntos, Independiente lo haya, Barcelona se quedaría con 4, pero eliminado. Y lo que esperamos, por ahí podemos dilucidar, tanto Independiente como Flamengo y Barcelona, todos los tres quieren que Junior se elimine. Y para que Junior se elimine, debe de golear Flamengo, y debe de ganar Barcelona. Punto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahí los tres ingresan a Copa, Independiente con Flamengo, tomados de la mano como en la canción, a octava de final, y Barcelona tomados de la mano, en solitario, no sé con quién, a Sudamericana. No sé si con Irán a Sudamericana para reivindicarse con la hinchada, o para meter las cuatro más al fondo de lo que ya tienen. Así que esperemos que si van a Sudamericana, sea para reivindicarse, porque ya dejó de ser la obsesión de Libertadores. Ahora, la obsesión es la Sudamericana, es la Sudamericana, es la Copa Sudamericana. Así que, hay que quedar todavía en ese, en ese, en interino especial, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Bueno, estos partidos han sido muy, pero muy importantes entre Independiente y Barcelona. Este año se han visto más que arroz con pollo, porque se han visto en torneo Liga Pro. Se han visto en la Libertadores, la primera fecha la tuvieron justamente los dos. Barcelona Independiente con el 3 a 0 que la puso Independiente en Guayaquil. Ya. En la primera fecha de la fase de grupos de este año. El partido último que sostuvieron, Independiente con Barcelona por Liga Pro, quedó uno por uno. Y de ahí además se viene el día de hoy el partido. Y falta que Barcelona reciba Independiente por la Liga Pro. Ya. En la segunda etapa. O sea, se van a ver como arroz con pollo ese par. Pero bueno, son partidos buenos, interesantes. Y ahí vamos primero con la parte del equipo popular, el equipo de la mitad más uno y no el programa. El equipo de la mitad más uno del Barcelona Sporting Club que ya tiene a su... a ver algunas novedades respecto a lo que pasa con el equipo popular. Ahí podemos ubicar esa de ahí para que todo el mundo observe cómo ha sido el viaje que emprendió Barcelona el día de hoy en horas de la mañana rumbo a la capital de la república. Rumbo a la capital de la república. Esto justamente para poder tomar vuelo, un poco descansar que no les toma la altura y vuelo charter y de ahí enfrentarse al conjunto independiente del Valle será el día de hoy. Recordar a partir de las 19.30 a 7.30 de la noche será este encuentro que si no tienes cable, no tienes internet ahí que te puedes tomar una señal de una página, tranquilo, a través de Facebook, a través de Facebook puedes ver el partido el día de hoy. Si te cortaron el tema del cable porque no pagaste Roca Peña pero si tienes internet en tus megas y solo tienes el paquete de WhatsApp y Facebook ilimitado puedes verlo en Facebook el partido. No hay ningún problema. En este caso Comebol no te va a complicar la vida. Ahí no te va a complicar la vida Comebol. Estás en tu casa sentadito, tranquilito, no ha pasado nada y puedes ver el partido tranquilo. Pero para ver el partido también tienes que conocer cómo van los equipos y el día de hoy estos son los posibles 11. En el caso del conjunto local vamos con Independiente del Valle. Independiente iría de la siguiente manera. En los dirigidos por Miguel Ángel Ramírez que todavía es técnico Independiente del Valle con Jorge Pinos en la portería. Estaría Ángelo Preciado por la derecha como defensa. Lo acompañará en la saga central Richard Junque junto a Luis Segovia por la zurda Dar Beder súper espectacular jugador Caicedo porque en Barcelona necesitan limonada pero aquí Independiente es el jugadorazo es el recontra crack está Beder Caicedo por la zurda. En el medio campo tres en la mitad de la cancha el relojito Cristian Pellerano ubicado en esa posición como una especie de sostenedor de la pelota de que va a aguantar la marca rival y poder distribuir a por la derecha estaría Moisés Caicedo el jovencito de 18 años oriundo de Santo Domingo y por la izquierda estaría el foranio Lorenzo Farabelli que fue inclusive de los que marcó en aquel partido el fin de semana ante Liga de Quito por los extremos cambiando posiciones porque pueden ser así como ustedes los pueden observar como también pueden dividirse en su momento hacia el otro lado Fernando Chiqui Guerrero y John Jairo Sánchez quizás no van a variar en el caso de Guerrero tendrá que jugar en una posición en la cual no es tan habitual como la zurda ya mientras que Sánchez es su perfil el lado derecho de la cancha es el perfil de Sánchez en la cual no solamente aquí en Guayaquí sino que también en Sánchez hemos podido observar y en Quito hemos podido observar a Sánchez y se maneja de muy buena manera en ese que es su perfil y arriba que habría si no está Cristian Cruz el argentino proveniente del cristal de Lima y que hoy es parte de Independiente del Valle estaría en Gabriel Torres el panameño opciones para poder moverse dentro de la cancha con este posible once Independiente los tiene Independiente los tiene a pesar de que el mismo técnico Ramírez manifestó que más de la mitad de la plantilla tiene el virus y que eso lo habían obtenido cuando jugaron con Flamengo y el mismo lo dijo cuando jugaron con Flamengo a partir de ahí todos esos muchachos cayeron uno por uno inclusive miembros del cuerpo técnico el mismo técnico Ramírez lo manifestó así es que ya sabemos cuál es el culpable de todos pues no pero está clasificado a octubre del final miren esa injusticia pero bueno ahí está el tema Independiente del Valle que tiene este posible once y que podría un tanto variar con este once podría variar en la cancha conforme vaya el partido o alguna novedad que se presente con los nombres una hora y media antes del partido porque ahí se va a conocer una hora y media antes la nómina oficial la confirmada de los equipos en el caso del Barça Sporting Club en el caso del cuadro amarillo tendría definido este posible once el posible once de hoy estaría Víctor Mendoza en reemplazo de Javier Burray porque ya está en Argentina por el tema de su señor padre por la derecha en defensa estaría Vágeno en Castillo en la saga estaría Darío Imar con Gustavo Vallesilla Vallesilla en reemplazo de Guinas Riveros Riveros no está lesionado sino que cumple sanción por una tarjeta amarilla no va a estar en el partido por la tarjeta amarilla de ahí además quien recupera en Copa recupera a Velasco que estaría por ese perfil estaría por la zurda porque no estaría Mario Pineda que fue no es parte no es considerado por un tema de una tarjeta roja en la mitad de la cancha hay una variante así como ustedes están observando como único cinco estaría porque sería un tridente en la mitad de la cancha Bruno Piñatares tomando la ubicación que en su momento se arman tres volantes en la primera línea lo hubiera hecho Márquez ahí estaría Bruno Piñatares sería con Sergio la máquina Quintero si el técnico lo pide junto a él o a la derecha ya y a la zurda se encontraría Matías el Pony o Yola por extremo por la derecha que a veces podría ser el zurdo pero creo que va a estar más alineado a la derecha Emanuel Martínez y a la izquierda estaría Adonis Preciado ahora no está Angulo no está Colmán y no está nadie más ni el fantasma el que está para ese partido el día de hoy o el que estaría para el día de hoy porque está entre los convocados es nada más ni nada menos que Jonathan Alves que al día de hoy es parte es parte del equipo popular repito entre los convocados porque mucha gente estaba ayer ayer mismo la mitad más uno sufría porque quizá no estaba Alves que estaba o sea Angulo sufriendo pataleando y si no estaba Angulo podría estar Colmán pero Colmán está bollado lastimosamente no es parte no es considerado para el día de hoy pero estaría Alves nómina concentrados te puede indicar aquella nómina cuáles podrían hacer y puedes armar el posible once para el equipo ahí lo podemos observar que el día de hoy estaría Mendoza Castillo Aymar Vallecilla Velasco Piñatares Quintero Oyola Preciado Martínez y Alves el posible once del cuadro amarillo para esta noche 7 con 30 de la noche horario unificado para el partido Independiente de Barcelona y para el partido Flamengo Junior la jornada continúa pero los partidos del día de hoy no solamente son en Copa por los nuestros hablamos Independiente de Barcelona porque estamos observando cuál de los dos accede o se queda con un puesto en definitiva sino que estos son los partidos al día de hoy también se jugarán el Nacional Paraguayo Uruguayo con el Alianza Lima recontra que eliminaba esa Alianza Lima recontra que eliminado el Racing la Academia ante el Estudiantes de Mérida de Venezuela Independiente de Barcelona Flamengo Junior el Bolívar de La Paz el Bolívar de la capital boliviana vaga redundancia con el Guaraní de Paraguay el Palmeiras con el Tigre esos son los partidos de miércoles o sea partidos de hoy miércoles de la Copa y Libertadores de América para esta jornada están distintos horarios horarios que son tanto para nosotros como también son para que poderlos observar en diferentes horarios y diferentes plataformas serán algunos por la señal de redes y otras por la señal de los canales en las cableras internacionales que transmitirán los encuentros por acá mi querido Roberto Cordero la afición sigue en sintonía nos sigue comentando y preguntando estando muy al pendiente de lo que pasa en los partidos que nos dice la afición los peloteros así es señor Lonel los mensajes están a bomba aquí el señor Ricardo Pin Lucas manda saludos desde Manta saludos para la gente de Manta al puerto de Manta lindas playas en Manta lindas playas también lindas también lindas en Manta así es y en maravilla absoluto hay la comida riquísima 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 el señor Jaime Vicente saludos desde Sauces 2 con fe en el ídolo a ganar con fe hasta el final Carlos Enrique nos dice a ganar hoy saludos para Ethan Carrera saludos cordiales amigos peloteros saludos Alberto Acosta Lionel la sudamericana es mi obsesión ahí está ya no era libertad ahora es sudamericana y si no clasificas hoy día que hacemos ahí la liga por la excepción ay por favor Alberto Acosta nos dice también con mechita apoyar al Barcelona que bien Javiercito Carrasco saludos peloteros Javiercito Carrasco ya en sintonía desde el parque Colón saludos hasta el parque Colón parque empresarial Colón Javier Carrasco ya el buen golpe de vista que hay por allá que con razón no vienen por acá conversando que se quedan por allá entusiasmados porque la vista la vista es espectacular ¿no? me imagino la vista es espectacular desde la parte alta de las oficinas que están allá en los edificios claro y también las que trabajan ahí no se me hagan los locos también quienes trabajan ahí también aquí tenemos saludos de la jefa Maru Cordero saludos Roberto felicidades mira tú ya está el club de fans de Roberto Cordero ha aparecido claro no eres tú ni tú ni tú no te emociones sino que es la jefa la primerita así es que si quieres mandar salud especial a Roberto pide permiso a la jefa porque no queremos que al amigo lo pongan las maletas el día de mañana así que tranquilito como tiene que ser señor como tiene que ser me estoy trabando ¿qué le pasó? nos preguntan por acá ¿obediente o Cascara Lueza? se escucha mejor obediente 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 sí obediente se escucha mejor así evitamos problemas también ah bueno continuo con saludos saludos seguimos con el saludo José Rolando hoy hay un fracaso colosal colosal hombre tiene mala sal ah claro por supuesto es que su equipo aún todavía no está en la sudamericana ya mismo espera el sorteo y se le toca a un equipo bravo sí así es es que por acá se es otro ¿qué hacemos ahí mi querido José? dejémoslo nomás así sí tranquilito nomás el señor Fabricio Pincai nos dice saludos para la bella productora que bien hasta la jefa hasta la jefa tiene el FBI claro uno solo no más no te emociones no te emociones que al día que al día ah por cierto el día de ayer saludos a la productora ya mismo lo colgaban del sexto piso guardabajo tú que me estás viendo que ya viene yo mismo y vos te cuelgan seguimos Alberto Costa sin llorar José Rolando la Liga la Liga Pro es mi obsesión también Giovanni Desiderio dice saludos para la bella productora Maru esos son todos los saludos hasta el momento señor Lonell la afición está en sintonía de la programación de peloteros el programa diferente es el que le gusta a la gente el día de hoy bastante pero bastante mucha importancia saludos así que estamos ahí al pendiente para poder también después leer lo que nos están escribiendo así que no te voy a también a escribir con el pronóstico el día de hoy cuánto queda independiente de Barcelona cuánto gana Barcelona cuánto gana independiente una de esas tú que vas a hacerle la contra al equipo amarillo ya se nota que es tu equipo rival así que mira tú cuando vas a poner el pronóstico cuánto te parece a ti que va a ganar el día de hoy o cuál de los dos o sea un empate como sea marcador cada uno lo va a poner en la manera que ustedes lo deseen continuamos con la información ya llénanos en la parte final porque ya estamos cerca en la parte final el día de hoy no ha sido todo bonito cuando levantamos con el tema del fin que espectacular que maravilloso que está todo chévere ya que la cosa está súper que linda felicidades a todos bla 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 perfecto y todos a la camioneta vamos a la camioneta subidos todos ya lo diría de Quito bueno ya pasó la la página vamos a continuar acá en el torneo local y a prepararse para la octava de final perfecto esperando el rival ahora ahora ya vemos también de Barcelona independiente ahora un tema que tiene que ver con Liga pero no de forma directa no de forma directa de forma indirecta porque FIFA el día de hoy dio a conocer que un expresidente del Olimpia de Paraguay escúchese bien Olimpia de Paraguay tuvo que ver con intento de amaño de partidos quiso cumplir la conciencia de algunos de algunos no solamente jugadores sino que también árbitros árbitros de este estos partidos de estos partidos que vamos a observar en una lista que FIFA ha develado en la mañana y tarde de hoy que son los que estamos observando primero por el torneo local por el torneo local el conjunto de Olimpia según el un expresidente el expresidente que lo estamos acá el señor Trobato manifestó o manifestado de que ha querido según FIFA amañar partidos con Sol de América Olimpia en 2018 por el torneo apertura luego el clausura frente a Nacional frente a Deportivo Santaní frente a Esportivo Luqueño frente al Capiatá y el encuentro que estuvo independiente con Olimpia ahora hay otros más en Libertadores y nos vamos a concentrar en el tercero de los párrafos el cuarto es también por torneo local pero el 2019 pero el último partido que quiso mediar partidos este ex directivo de la Olimpia fue el Olimpia Liga de Quito partido que se desarrolló el 30 de julio de 2018 por la Libertadores de América en esa ocasión el equipo de 2019 perdón en esa ocasión el equipo de Liga de Quito lo había vencido al conjunto olimpista al conjunto del rey de copas de Paraguay en el año 2019 y aquella jornada el partido de ida de octavos de final fue con un marcador de 3 a 1 a favor de Liga Olimpia debía de ganar por 2-0 por lo menos o 3-0 para estar más tranquilo y acceder a la siguiente ronda en los cuartos de final de la copa pero ese partido quedó a 1 Olimpia no accedió al torneo y en esta imagen que estamos viendo en este momento esa de ahí dice lo siguiente Olimpia frente a Liga de Quito 30 de julio de 2019 el 30 de julio tras intercambiar varios mensajes esto es muy fuerte acerca de un posible acuerdo para manipular el partido Olimpia contra Liga de Quito el señor Trovato expresidente de Olimpia concretó que solo pagaría por expulsión antes de los 15 minutos es decir una expulsión al equipo rival en este caso Liga de Quito para beneficiar con un jugador menos al cuadro de Olimpia a esto el denunciante le contestó que se paga por clasificación y añadió que los jugadores pedían al menos 150 mil dólares cada uno Olimpia no ha tenido buena suerte con el tema de los dirigentes y mucho menos y mucho menos si es que se refieren a un club ecuatoriano le quisieron sacar al equipo de la U al equipo de Liga de la Copa pero deportivamente hablando no lo pudieron hacer el único expulsado que se concretó entre comillas ya en aquel acuerdo fue el que surgió una falta que derivó en una tarjeta roja para Johan Julio en este mismo partido en este partido pero el acuerdo del amaño de partido se concretaba con el tema económico pagando el acuerdo si Escolimpia accedía a los cuartos de final eliminando a Liga de Quito pero como eso no pasó y Liga fue el que clasificó a cuartos el acuerdo en lo económico nunca se pudo ejecutar y era una alta suma que dicen acá la denuncia que fue compartida por FIFA que también las mostramos a ustedes que en Olimpia había acordado con los jugadores pagales 150 mil solamente por ese encuentro ahí están las cosas feas muy feas y muy graves no porque lo dice un dirigente lo dice alguien por ahí alguien de la prensa no FIFA mismo ha revelado con investigaciones sobre este particular y les mostramos a ustedes los detalles de los partidos fechas en días en qué torneo era y en el cual esté involucrado un equipo ecuatoriano no solamente porque fue rival de turno sino porque de forma indirecta le quisieron hacer daño y eso a ningún a ninguno así nuestros dirigentes sean genios brillantes no si están afuera y han hecho bien las cosas a ninguno le debe afectar nada sea amarillo blanco azul verde morado lila el color que sea si es ecuatoriano si jugó bien ganó bien no debe perjudicarle absolutamente para nada absolutamente para nada hay que perjudicar a un equipo ecuatoriano pasando de ese tema a otro tema también preocupante porque en horas de la mañana el día de hoy el volante guayaquileño Cristian Novoa el zar Novoa como le conocen también confesó a Diario Extra de forma exclusiva para ellos que había obtenido un mierda acá hacia la izquierda para que la vayan buscando posibles convocados para los encuentros de la tercera y cuarta fecha de la eliminatoria sudamericana ante Bolivia y ante Colombia y ante Colombia ante Bolivia en la fecha 3 en Bolivia y en la fecha 4 con Colombia acá como locales en la ciudad de Quito así que ahí en esos partidos iba a ser uno de los llamados Cristian el zar Novoa pero lástimo no podrá ser posible porque aquella minuto nada más antes de ingresar a la programación de peloteros fue la que un amigo un amigo hablamos de Robert Burbano no sé si tenga un solo pie o tenga los dos fuera del equipo porque Burbano había subido una historia en Instagram en su cuenta personal de Instagram en la que da una frase que tiene que ver con el técnico la frase para buscarle directamente para que ustedes puedan conocerlo una frase que tiene que mencionó en su momento en Bielsa el técnico argentino Marcelo Bielsa y a la que el jugador la posteó como historia en su cuenta de su cuenta de Instagram por lo tanto no sé quién habrá pasado la información no sé quién habrá sido la persona que le ha dado de conocer lo que ha dicho el jugador y por esa historia del que publicó él que dice los entrenadores podemos cometer dos pecados hacer caminar a jugadores que vuelvan que vuelvan que vuelan o pretender que huelen los que solo pueden caminar ahí un poco lo que dice esa frase y en la que Burbano la posteó en su historia de Instagram todo el mundo la vio le hicieron captur y eso le pasó a la dirigencia del equipo azul ahora para lavarse las manos y decir que no lo quieren sacar han hecho lo siguiente Burbano está en este momento entrenando con las reservas del conjunto millonario va a entrenar en las reservas del conjunto del club de Spole Melec pero no está separado propiamente del club solamente del primer plantel solamente ahí entrenada con reservas y ahí esperará el tiempo a que pueda cumplir digamos cumplir en esta misma situación durante algunos algunos días a ver cómo define el tema por ahí también se había comentado de que bueno va a salir porque tiene ofertas de otros clubes no eso es humo negativo el pana tuvo una falta disciplinaria aparte de la historia aparte de la historia ya tuvo una falta disciplinaria que no se la quisieron perdonar él continúa con contrato en MLE pero no va a ser parte del primer plantel sino de reservas y ese es la falta que ese es el castigo que va a cumplir Burbano ahora que de ahí a las siguientes semanas en próximos días se va a conocer que el jugador tiene propuestas de este equipo no absolutamente para nada no tiene ninguna cuestión no tiene nada de cierto hemos conversado averiguado escrito todo bien por haber no absolutamente no dos equipos están involucrados en ese asunto ninguno tiene conocimiento de que Burbano estaría en sus planes para darles así entender absolutamente cero absolutamente cero se puede tener Burbano si es que por acá no dice José Rolando del incidente si ese incidente es viejo pero de todas maneras hay algunos más que ha cometido el amigo pero es por el tema de la historia nada más y es una forma es una excusa barata de decirle ¿sabe qué pano? no te queremos aquí chao pero como tiene contrato esperan que termine el contrato y se vaya por sí mismo porque si lo votan ahora tiene que el club indemnizar al jugador y eso es lo que no quieren eso es lo que no quieren esa es la situación real con Burbano mi querido Roberto el Beto de la voz sensual Correro ¿qué tal? esta en carrera manda saludos cordiales amigos peloteros Jaime Vicente dice con la fe del carbonero a ganar no queda otra con la fe del carbonero ahí está así es el marcador que están poniendo acá el señor Carlos Enrique dice 3 a 1 gana Barcelona 3 a 1 Maru Cordero dice empate José Rolando dice Independiente 3 Barcelona 0 Beto Cordero se ríe nomás Beto Cordero siempre se ríe Beto Cordero siempre se ríe José Rolando ya comunicaste tú dice que Burbano desde el incidente con la policía dejó ser el mismo así es así es es que el pana siempre ha estado en sus inconvenientes esos problemas no esos problemas no solamente acá sino que también por allá en el club estuvo también así es que un saludito también tenemos de Vicenta Naranjo desde Barcelona España hostia saludos hasta Barcelona España desde muy lejos felices porque el Barça ganó al día de la Champions 5 por 1 pero el Real perdió y tristes seguiste algunos otros estamos muy bien porque el Madrid perdió el Shatter Donetsk le ganó 3 a 2 saluditos también tenemos disculpe que lo interrumpa saluditos también tenemos para Jimmy Centeno y para Gary Garzón que nos están viendo en este momento mira tus saludos para ellos que están enganchados están conectados enchufados enchufados la señal de peloteros sí enchufados la señal por supuesto venos por Facebook en Facebook estamos como peloteros EC también en Productcore TV online en Twitter e Instagram estamos como EC peloteros y en la cuenta de YouTube en YouTube estamos como Productcore Fans Productcore Fans no te vives ahí sintonizar toda la programación de Productcore está en justamente peloteros está la mitad más uno la mitad más uno que el día de hoy tiene una previa espectacular una previa espectacular ahí vienen comentaristas analistas personajes del ámbito deportivo pro Barcelona número uno del universo número uno del universo está pero comentaristas de lujo está Roberto Bajaña Bustos está Mechita Macías Mendoza está Evelyn Arias Burray sé que están tres personajes pero espectaculares que no se lo pueden perder la mitad más uno en Facebook y en YouTube como Productcore Fields ahí pueden ustedes sintonizar por bloquea de las dos señales el programa la mitad más uno que ya están en camino imagino acá a los estudios para poder ser partícipes de este gran programa el mejor programa de Barcelona Sporting Club y tienen una nota muy pero muy particular ellos muy particular tienen una chispa diferente diferente a todos los demás es que el gusto de compartir con usted mi querido Beto esta programación Beto Roberto o la voz sensual como nos toca la diga el señor no no Beto nomás Beto nomás Beto perfecto y para los Club de Fans Beto nomás Beto nomás Beto Cordero los Club de Fans es 100% chicas o también hay chicos ahí metidos en ese Club de Fans no no el Club de Fans familia ah familia familia nada más así dice no como tiene que ser perfecto un hombre hogareño ah ya perfecto un hombre hogareño cualquiera que lo conoce está bien está bien gracias señor gracias así como hogareño como un amigo también un hogareño como un amigo más o menos hogareño o obediente él creo que es obediente si yo creo también lo mismo si yo creo que es obediente no falta desinventirlo totalmente real yo creo que es obediente nos consta eso nos consta si si bueno mi querido Ranel ha sido un gusto un placer enorme estar aquí con ustedes ojalá Dios mediante mañana también los pueda acompañar saludos para todas las afición que tal su primera vez mi primera vez en peloteros ay si ahí si no un poquito nervioso pero ya tranquilo que los nervios de ahí al principio como que lo molestan pero después ya se acostumbra ya se le hace normal todos los días así es así es señor Ranel así es como tiene que ser listo señor Ranel un placer conmigo hasta mañana adiós mediante y conmigo también hasta el día de mañana con más de peloteros chao que si ella es calentona pues déjela que por lo menos ella algo da como ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros oh en mi turno parcero de sacales la de los paleros como ya sacaron a la pelotera y también sacaron a los peloteros a los peloteros ¡Gracias!